En el Ayuntamiento de Zaragoza, Chuta Aragonesista ha pedido al Gobierno de la Ciudad que asuma la última sentencia que le obliga a pagar a los trabajadores del Instituto de Empleo y Formación el 25% de la paga extra de 2012. Lo va a solicitar a través de una moción en el Pleno del próximo día 28 en la que piden además que no la recurran. Aseguran además que no es necesario mover los presupuestos y que desde julio de 2013 hay otras 32 sentencias en Aragón al respecto. ¡Gracias!